Gloria al que resucita, gloria al santo de Israel Al que en su crono está, contamos por siempre, salta al sol Gloria al que resucita Tengo un mensaje para ti Te saluda tu amigo y hermano Daniel El mundo no es color de rosa Escrito está en Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo No importa cuantas aflicciones tengas Importa que tengas aflicciones y sigas avanzando en el camino de Dios Acuérdate, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y si sabes el propósito de Dios en tu vida Sal adelante Lucha por ese llamado No importan los golpes en tu vida Tú no eres un cobarde Tú eres un hijo de Dios Y tú harás una diferencia en el mundo Paso a paso Porque el camino está más cerca La meta ya se ve en el horizonte Yo confío en Dios Y sé que su propósito en tu vida se hará Porque Dios no te escogió al azar Sino porque Él sabe el potencial que ha puesto en tu vida Este mensaje es para ti Por eso tú estás viendo este video Dentro de ti está el fuego del Espíritu de Dios Que te está llamando a lograr eso que tanto está en tu mente Porque tú vas a marcar la diferencia en la obra de Dios Recuerda Metanoia Cambia tu manera de pensar Reprograma tu visión si quieres alcanzar la meta Supera los malos hábitos Descubre el poder de Dios en tu vida No busques la aprobación del hombre Sino la de Dios Hoy es tiempo de levantarte Y desarrollar esos talentos que Dios puso en tu vida Y logra esa tarea que te fue encomendada Deja de perder tu tiempo Enfócate en lo que realmente importa La vida eterna en Cristo Jesús Compruebas en tu vida Con dificultades No renuncies Porque cada vez está más cerca El día de tu salvación Apasionate por entregarte En sacrificio vivo y santo para Dios Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Las decisiones que tomes hoy Determinarán en donde estarás mañana Toma acción Más productividad Porque la recompensa en los cielos Es más grande que lo que el mundo te puede ofrecer Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará ¿Cómo limpiarás tu camino? Con guardar la palabra de Dios Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!